No contamines por favor el mar Tu vida está en peligro, sálvala ya Reciclar es divertido, ayudarnos más Siempre activos para proteger más Y goza, apiclapalón, si tu voz Un vital se hace curma ya Y goza, apiclapalón, si tu voz Ayuda a evitar así ya Y goza, apiclapalón, si tu voz Elimina la contaminación Y goza, apiclapalón, si tu voz Más de llamas y useas Si reticlas mucho salvarás el mar No tires basura, basta ya La fuerza intensiva deberá acabar No tires petróleo a nuestro mar Nuestro mar Y goza, apiclapalón, si tu voz Un vital se hace curma ya Y goza, apiclapalón, si tu voz Arriba a evitar así ya Y goza, apiclapalón, si tu voz Elimina la contaminación Elimina la contaminación Y goza, apiclapalón, si tu voz Y goza, apiclapalón, si tu voz Un vital se hace curma ya Y goza, apiclapalón, si tu voz Arriba a evitar así ya Y goza, apiclapalón, si tu voz Elimina la contaminación Y goza, apiclapalón, si tu voz Más de llamas y useas Y goza, apiclapalón, si tu voz Un vital se hace curma ya Y goza, apiclapalón, si tu voz Arriba a evitar así ya Y goza, apiclapalón, si tu voz Elimina la contaminación Y goza, apiclapalón, si tu voz Más de llamas y useas Y goza, apiclapalón, si tu voz Más de llamas y useas Y goza, apiclapalón, si tu voz Elimina la contaminación Y goza, apiclapalón, si tu voz Más de llamas y useas Y goza, apiclapalón, si tu voz Más de llamas y useas Y goza, apiclapalón, si tu voz Más de llamas y useas Y goza, apiclapalón, si tu voz Elimina la contaminación Y goza, apiclapalón, si tu voz Y goza, apiclapalón, si tu voz